¡Así! ¡Éxito! ¡Saltando! 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 ¡Está lanzando la Vigilán! Ayer lo conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, luego me enamoré ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Que se escuche fuerte! ¡A ver! Ayer lo conocí, sus labios yo besé, luego me enamoré ¿Qué pasó después? ¡Es la primera! No entiendo la razón, cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, por qué me enamoré Yo también me enamoré por primera vez Cebicharía, restaurantes, el cinturón El clima, el clima, por primera vez aquí Para mi padrino, Robert Salvador Con tu cariño ¡Eso! Cebicharía y al fin ¡Y hola y la producciones! ¡Yoncito Leiva! ¡Chirla y Guamá! ¡Eso! ¡Y la palma más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la palma más arriba! ¡Sí, sí! ¡Y la palma más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahora todos! ¡Saltando! 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 ¡Ya no vamos, ya vamos! ¡Mañana estamos de Guamachuco! Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno A veces es malo También, ¿no? Dicen que el amor a primera vista a veces es bueno A veces es malo Para Luis María, mi cariño ¡Escucha! ¡Es la primera! No entiendo la razón Cómo llegó el amor ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es la primera! ¡Sí, sí, sí! No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Porque me enamoré Cómo he podido enamorarme ¡Sí, sí, sí! Había tantos chiquillos tan lindos buenos ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Cómo he podido enamorarme ¡Sí, sí, sí, sí! Había tantos chiquillos tan lindos buenos ¡Ay, gozad! ¡Baila, baila! ¡Gosa, gozad! ¡Toma, toma! ¡Con pie, con pie! ¡Baila! ¡Sí, qué rico! ¡Muévete, muévete, mamacita! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, todavía! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Toma, toma! Y ahora ¡Muévete un poquito más! 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 ¡Así! ¡Sin rey, sin rey! ¡Sin rey, sin rey! ¡Sin rey, sin rey! Para mi padrino Freddy Conde Deli Whispe con cariño en Antofagasta, Chile Está cantando la original Edwin Rodríguez, Marta Chukimamani Y está viviendo la original Robert Casas Como antes, como hace 8 años atrás Shirley Huamán A quien vea Anótalo Apunta la placa Escucha Shirley Huamán No tengo plata, papá Toma 50 solos Hey, hey, hey Eso Karina Nazario Con cariño Omar Barreto y Yautam Familia Huamán Para mi papito Plinio Karina Nazario Familia Ronquillo Salud Gracias, nos vamos A ver ¿Dónde está la gente de Vico? Arriba las manos Arriba las manos Chaui Chaui ¿Dónde está Chaui? Arriba ¿Dónde está Chaui? ¿Dónde está la gente de Vico? ¿Dónde está la gente de Vico? Arriba Chaui Guarán 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 La gente de Guarín San Marcos Más Gracias por ver el video.